Dilia, ¿por qué no me aplanchas la ropa? Ay, mijo, si que voy para Cotorra Gáñame la ropa que me voy mañana Gáñame la ropa que me voy mañana ¿Cómo te la aplancho, cómo te la aplancho si no tengo lana? Cállame la ropa, estoy de viaje negra Cállame la ropa, estoy de viaje negra ¿Cómo te la plancho? ¿Cómo te la plancho? Si tengo rojera ¿Cómo te la plancho? ¿Cómo te la plancho? Si tengo rojera Cállame la ropa, que me voy mañana Cállame la ropa, que me voy mañana ¿Cómo te la plancho? ¿Cómo te la plancho? Si no tengo ganas ¿Cómo te la plancho? ¿Cómo te la plancho? Si no tengo ganas Cállame la ropa, que me voy mañana Cállame la ropa, que me voy mañana Cállame la ropa, que me voy mañana Cállame la ropa, que me voy mañana